Preocupado, el rector de la institución educativa colegio Lazaya manifiesta que no se han recibido las ayudas pertinentes para el arreglo de la escuela José Antonio Galán, después de la reunión sostenida con la comisión enviada por la gobernación de Norte de Santander. No hay ningún concepto técnico y científico de que nos permita saber a ciencia cierta si podemos continuar laborando o trabajando ahí para que reinicien las actividades académicas. Para las directivas es fundamental volver a retomar las labores académicas en la escuela ya que se detienen a los estudiantes en la institución educativa en doble jornada, lo que sería perjudicial para ellos esperar estos meses últimos del año. Todos los estamentos de la ciudad de la Norte se encuentran expectantes. Ya se cerró una vía, espero que la Secretaría de Movilidad y Tránsito de la ciudad de Ocaña entienda que es que por allí no se pueden transitar ni siquiera acercarse los habitantes a la escuela José Antonio Galán porque para mí es un riesgo total. La infraestructura y especialmente la cimentación de esa escuela para mí está en el aire. Creemos prudente decirle a todos los habitantes de la ciudad de la Norte que por favor por allí no transiten ni en moto y menos en vehículos, y menos en vehículos grandes. Nuevamente el rector de la Salle le pidió a la gobernación la solución inmediata para que se trabajen las mejoras de la infraestructura de la escuela Galán. Le suplico, señor gobernador, le suplico a la señora doctora Miriam Ortega Quintero y a la Secretaría de Planeación que por favor nos hagan llegar a la brevedad todos los resultados que arrojó la visita técnica y científica que llegó el 22 de agosto y que después de infinidad de cartas, de mensajes y de llamadas no ha sido posible recibir ese resultado, que nos está perjudicando notablemente. Y yo quiero terminar estas palabras diciendo que el futuro del Colegio de la Salle, especialmente de la sede José Antonio Galán, es hoy. Mañana es demasiado tarde. Se espera que desde el departamento en la brevedad posible se asignen los trabajos de adecuación para que la escuela José Antonio Galán no siga, como dice su rector, en las nubes.